Bueno chicos, sean bienvenidos a este nuevo gameplay, sean bienvenidos a Gustopia, quien me sabe como de nuevo ahí si me encuentro en un capítulo más de Gustopia, creo que es en el capítulo número 8, número 9, no sé si me lo recuerdo, ya sé que hace una semana que no subo Gustopia, pero bueno, tengo muchos cambios, muchos cambios en mi casa, yo les dije a muchos de ustedes que iba a darle a mi casa, que iba a hacerlo bien, que iba a construirlo para que sea más o menos una casita navideña, y bueno, Bueno, primero voy a mostrarles lo importantísimo, mira el sótano chicos, este sótano es lo máximo que no he hecho nada, este es mi dragoncito, mi dragoncito bonito, pero bueno, lo importante es lo que viene aquí, voy a mostrarles chicos todas las cosas que he hecho, y bueno, primero este es un tipo de balconcito, ¿por qué? Porque quería hacer una especie de subida aquí, que para poder hacer al segundo piso, que aún no tengo muy en claro cómo poder hacer esta parte de aquí, Pero bueno, antes que nada, vamos a mostrarles los avances, de acá normal, no hay nada, todo normal como pueden ver, ahí está mi puertita, acá está mi casita, y este es mi dragoncito que está bajito, pero cuando me, apenas entré en el server, apenas entré en el server, chicos, chicos, este, Pude este, pude este, ver un mensaje, un letrero acá, que me dejaron un mensaje secreto, un mensaje subliminal, que dice acá, vamos a ver, dice, Hola igus, soy Adri, el RDZ, un subs, me gusta tu serie, y espero ser parte de ella, mi casa es la, la otra de, de nieve, si se te ofrece algo, algo puedo ayudar sin problema, saludos desde Campeche, México, hola compañero Adri, claro, obviamente, me gustaría ser parte, pues eres parte de la serie compañero, vamos a su casa, vamos a, uy mira, por qué está tan, tan bonito, florecitas acá, ¿Quién lo está planteando eso? Eso no había, pero este es, what the fuck, este es su casa de Adriel, ven, su casa de Adriel, ¿sabes por esto? No sé, o tengo lag, o no se puede abrir, no sé, pero como ven, es su casa de nieve que está haciendo Adriel, acá están sus cofres, creo, si no mal sirvió bien, y acá tiene una, una entrada secreta, creo, sí, su entrada secreta, también lo ha hecho de nieve, y no sé cómo, uy miren, Tinkers, no sé cómo hubiera llegado, uy, más plantas, no salen tantas plantas, no estoy seguro, no sé cómo hubiera llegado a, a encontrar mi casa, pero, como no he puesto las coordenadas, pero bienvenido compañero, ¿y qué es esto? Ah no, bueno, uy, what the fuck, bienvenido compañero Adriel, yo vengo por aquí porque me están atacando, adiós compañero, y comenzamos con la canción, Tum, 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 mi arbolito navidad afuera recibido de navidad recibiendo la gente que está llegando aquí he hecho acá mi casita bonita he hecho mire mi cuesta mire cómo está en esta cabañita mire esta mitad y este esta zonita que ni este es mi chimenea de nieve y la verdad no va a decir que no me van a decir que no que no está bonita aunque para tener no sé si faltaría lo de carnos es chicos sin faltaría a ustedes quiero que me digan que me den una idea de qué tipo más poderlo pero esto no que aquí esto no queda aquí compañeros sino que yo dije quiero un árbol navidad quiero ser mi árbol navidad propio mío de mí un árbol navidad donde pues en mi casita donde pueda poner regalitos y no sé qué más y bueno 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 entonces vamos a entrarnos a la casita y vamos a ver el árbol de navidad chicos que yo he creado mi madre mía vamos a decir de palitas están listos si capitán estamos listos en serio acá tienen falta acá que pienso poner algunas cosas pero es que el todo uno lo termino como menos falta para terminar pero no como estamos en vísperas ya navidad no ni vísperas porque falta bueno en 15 días me estamos 15 de noviembre en 15 días más pues ya empieza diciembre y pues empieza la vida bueno este vídeo van a ver los 16 así que 14 días más vale y bueno chicos este es mi árbol miren chicos este mi árbol navidad que está en el centro aquí como mira qué guapo qué guapo árbol y la verdad no sé qué más voy a poner por aquí tal vez pongo una chimenea está por aquí aunque la chimenea está acá pero ya sé si se sabe qué decoración nada más y bueno los regalos aquí mesitas por acá para compartir y no sé qué más este va a ser un tipo una habitación navideña y la verdad que que está 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 guapísimo a mí me gusta no no me digan que no les gusta y mucho más pero esos árboles de esas hojas de donde saca que no sé qué más es fácil y ustedes utilizan el chisel primero usan unas tijeritas para romper las hojas para aquellos que no sepan y con el chisel hacen pues no sé qué hacen porque no tengo que fui y la cosa que está faja bueno yo me acuerdo que tenían pero yo tengo chisel no sí ya pues no sé qué era pasado con mirar con mis hojitas y mis hojas chicos yo tenía muy cantidad de hojas y no sé qué ha pasado se han desaparecido creo que me las han robado no no pues pues no hay hojas no bueno el punto el punto oh oh ni siquiera o ni siquiera está mi chisel what the fuck algo me dice algo me dice que han retrocedido el server pues unas horitas si tal vez han retrocedido el server mira chicos el chisel se hace de esta manera y acá está mi chisel perfecto mi chisel mi chisel guapísimo y no tengo un cofre no puse ningún cofre aquí no pues no ya bueno que bueno que es que no han borrado nada de esto vale eh capaz han borrado algunas cosas del del inventario no estoy seguro pero bueno el chisel con este chisel una sisaya puedes cambiar los bloques como pueden ver aquí yo puedo cambiar este bloque si quiero puedo poner cualquier cosa este bloque esto no esto no puedo cambiar eso de aquí y nos da un tipo de bloque diferente pero en cambio este con el chisel las hojas las hojas que están así los que lo sacas con el las tijeras puede volver a las hojas navideñas y eso es las hojas que yo estaba utilizando así es bueno quería la verdad yo vine a decorar un poco más el mi casa pero parece como quedan como parece que han regresado el server unos no sé si era unos unos minutos y lamentablemente por eso no sea este no se han guardado este se han borrado las cosas en un inventario creo porque yo tenía bastantes hojas acá o los donde tengo un lugar donde nos los boté no sé si lo no salga ningún enemigo por aquí me mate no mira hacemos las sisayas que serían esto de aquí así ahí está con este es más que suficiente vamos a romper las hojas que de este árbol que está gigantesco este árbol me está pidiendo que lo que lo que lo que lo puede y dice aigus poderme poderme y yo te voy a poder porque tú eres un árbol que me lo pide con todo el corazón a ver vamos a ver te puedo árbol te puedo porque te veo muy grande me tapas la vista y no me gustan los árboles que me tapan la vista vamos a ver aunque la verdad chicos que yo soy un amante de la naturaleza porque no me gusta me encanta mucho la naturaleza me gustan las plantas me gustan los animales y pues no sé pero esto bueno ese es un juego claro pues no es de la vida me crees la vida chicos hasta la vida ok pero igual este es por un wii es para un arbolito bonito discúlpeme que te que te esté cortando el cabello pero es para un bien común es solamente para para poder este arreglar mejor mi hogar tus hojas van a ser bien utilizadas tus hojas van a utilizar los para un bien mayor y esas hojas porque son otro color ok no me importa así que no te voy a no te voy a quedar de dejar totalmente desnudo que usualmente voy a este romper poquito hasta que se me rompa mi tijera y se rompió ve y no sé si si se perdieron más uy what the fuck a ver ah mira que hay otro y ahora estamos volando por qué por qué no estamos volando porque si creo que si machuco el hong creo que se me laggea y no creo que se me laggea a ver esta es la casa del compañero un día creo que voy a grabar con él si lo encuentro claro porque yo ya grabó muy tarde porque porque no me no me alcanza mucho el tiempo bueno vamos a ver al que la vemos trache compañeros cómo voy a hacer esto pues digamos que yo se voy a hacer ahora se van a caer si hay cosas que no se ha avanzado nada como que no ha avanzado nada pero dejo todo para el último a esta vez no mano no manches a no que que gran error esto sí que es un gran error chicos porque he cortado árboles hojas de árbol del cual no era el correcto a qué me refiero estos árboles de estas de árboles son hojas del towncraft y no puedo utilizar hojas del towncraft que está que esa chicos lamentable que error bueno yo aquí me gasto mis hierro el poco hierro que tengo estábamos vamos de vuelta a conseguir conseguir esto porque acá nadie utiliza este árbol de que es esto minecraft por fin vamos a bajar y doja de un poco siento pero no te utilizo así que te voy a tener que bajar que no te voy a desnudar un poquito esa es la deforestación con esta árbol más que suficiente creo creo que sí creo que sí vale vale que voy a la deforestación no 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 chicos díganle no a la deforestación es mala a ver acá y esto acá dime que se rompe no se rompe todavía bueno atender de recuerdo a ver y si sea ya no se rompe y por esos arbolitos discúlpeme yo los quiero yo los quiero arbolitos ahora sí voy a mostrarles esto acá bien que yo acá enseñándoles todo serían estas hojas hojas de minecraft hoja de minecraft estos oscuros que no me gustan los mira bien acá están las hojas tengo voy a poner hojas rosadas porque se va muy bien para las chicas hojas los rosas yo estoy usando de acá que tienen este tipo este de crisma vez ese de navidad de christmas light este creo que son diferentes colores pero no me gusta mucho esto porque son tienen diferentes así como que brillante algo si no me gusta pero bueno mira ahora mostrarles más o menos que es with fancy hojas secas no que seca también mira voy a mostrarles los diferentes tipos de diferentes tipos de hojitas que tengo aquí para que vean la diferencia la verdad a mí no me gusta el otro vamos a tratar de adorar un poquillo un poquillo para que sea un poquillo para que sea esto podría cambiarlo no claro no me está gustando un poco un poco a ver 1 2 3 1 2 3 esto está afuera mmm como que no me gusta me guste voy a poner creo que esto oscuro que no pasa nada miren estas hojas son así vamos a colocarla pues no sé dónde la verdad que me jajaja tenemos que poner el paquete de texturas para que sea un paquete de texturas navideño ok que sería bueno a ver estas son las hojas más o menos voy a romper esto acá son las hojas más o menos que que estoy mostrando a continuación podría poner una especie de digamos que así no? como que una especie de mural un mural ojil así para que la gente diga uy miren la entrada de aigus está como que media este media así ah podría poner así como que bueno hasta ahí como que la zona cercada por las hojas a ver pues vamos claro o sea hojas diferentes las hojas serían diferentes y estarías lo estaría acercando bueno ahora ahora sí esto como que haría una especie de claro muy bien esto como sea el jardín el jardín del edén el jardín del edén chicos a ver chicos es que el jardín del edén porque acá estamos todos los vírgenes pues compañeros ustedes saben somos vírgenes mmm mmm y si hacemos esto acá así y mira hasta aquí ahí está no lo veo tan mal la verdad la verdad no lo veo tan mal pero lo veo mal esto aquí no no importa pero en sí chicos es que no lo veo la verdad que no lo veo tan mal lo veo como que mejor no es que el jardín del edén está guapo ¿cuánto me queda? 6 pues ahí quedó ahí queda el jardín del edén mmm miren pues no no esto no queda tan mal adentro están los arbolitos aunque creo que esto puede voy a tratar de agrandar esto sí esto va a ser fuera de cámaras y sería bueno también que si veo un poco de detalles por aquí podría colocarle mira vamos a colocar esta chimenea que le falta pues una especie de un poquito más de así ¿no? como que un un este una idea más de esto vale o sea y esto aquí no aquí aquí acá algo así así para que más o menos se vea que está que está enroscado uy qué es eso y ok sí 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 yo lo veo bien la verdad que lo veo muy bien mmm bueno qué opinan ustedes está genial y esto aquí dentro adentro podría darle una decoración pequeñísima como que algo así como que zonas zonas que se vean navideñas si no claro o esto aquí claro aquí esta zona que está oye claro porque hay un héroe ahí mira eh me gustan los héroes compañeros claro esta zona podría ser algo así y esta parte de aquí no estoy seguro si podría colocarlo ¿cuándo queda 22? mmm a ver así y esto acá como cubriendo si lo cierro 14 mmm otro qué trujero aquí bueno colocamos esto ¿dónde está? eh ¿se puede poner antorchas en esas cosas? creo que no ya veremos ya veremos ya veremos ya veremos ya veremos cómo lo arreglo ok y aquí quedan cuatro me quedan cuatro y no tengo más ah aquí no cuatro cuatro no estoy no sé chicos la verdad no sé cómo se ve pero como que se ve navideño y a la vez como que se ve no sé navideño como que se ve muy muy claro creo que si esto sería mejor mmm la verdad no sé ya no ya veré cómo lo declaro oh what the fuck ya veré cómo lo declaro chicos pues la verdad mi miren este es como lo que está quedando de mi mi hermosa casita los avances que estoy haciendo eh lo que veían que no creo que no estoy avanzando nada pues estoy avanzando mi casa compañeros mi casa es navideña y la canción para la papapapam y bueno está guapo sí a mí me gusta a mí me gusta cómo está cómo está quedando what the fuck qué es eso y esta es la casa del único del compañero que me dejó su hermoso acá su hermoso mensaje y aquí me despido chicos falta decorar falta colocar cosas en la mesa falta más estoy dejando más o menos mi casa más o menos bonita uy alguien está por acá yo vengo por aquí mejor mira está más o menos bonita mira este es como una miniatura no eh miniatura dentro vamos a ver el árbol de navidad este va a ser la miniatura mira ahí está miniatura del chicos miniatura del gameplay cómo tomo foto no pues llegó la navidad ahí está cómo tomo foto con F2 ahí está la foto F1 y bueno chicos aquí me despido espero les haya gustado pero no me voy sin antes ver mi último vídeo peseco yo te quiero tengo todo aquí este cuanto WTF tengo 7% de batería no pasa nada la gente me pidió mucho me decía ay Gus quiero saludos quiero saludos y vamos a saludar porque 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 si porque se me apetece videos y vamos a buscar el vídeo de WTF 5% que mi batería se muere me alcanzará dime que me alcanza a ver paramos un rato segundo esto ok 5% que me carguen los comentarios ahora sí primero saludemos a Flashbrox que me dice saludos en el próximo vídeo me llamo Demian saludos a Demian que Flashbrox dice like en tu próximo vídeo me puedes saludar saludos a Jair Taylor Taylor un nuevo sur dice saludos compañero eres malo me dice Luli pero no se puede preguntar si soy malo a ver también está Anderson Mego por aquí la gente pide directos pero no puedo hacer directos porque mi internet sigue mal compañeros saludos a Luis Velasquez me puedo meter yo por supuesto a Ariel Alvarado puedes entrar al puedes entrar al a la serie no hay directos nocturnos compañero TheGamer no puedo saludos al Lucero la piedra que es también me comenta casi navideña dice Lucero madre mía Vanex también a Vanexplay que también me contactó y a Nico Rodrigo hola Nico saludos compañero y bueno ahora también está Antanic y por último por último sería ya va 7 ahí está todo ahí están los saludos bueno son los saludos que me han pedido hasta ahora no veo más saludos no son los saludos así que saludo por ustedes compañeros y bueno si les gustó dejen su hermoso like compartan el vídeo y suscríbanse si quieren más saludos compañeros compartan el vídeo para poder saber que están que les gusta el vídeo para poder saber que son ustedes que los que están apoyando compártanlo en twitter o compártan la página de facebook para poder verlos y vendrán los saludos compañeros aquí me despido ahora sí espero les ha gustado y nos vemos en el siguiente gameplay aquí en gustopía aquí en el server como tenovash nos vemos chicos chau chau chau